Comenzamos con la clase de hoy. El objetivo de esta clase es saber imprimir una matriz que tiene X filas y X columnas. En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer es declarar las variables que necesitamos. En este caso, comenzamos aquí y ponemos int a dos corchetes. ¿Por qué ponemos dos corchetes? Porque una matriz, como sabemos, se compone de filas y de columnas. ¿Cuántas filas y cuántas columnas vamos a poner? Pues esto depende mucho del usuario, de la matriz que quiere imprimir. Pero como es muy grande, las matrices suelen ser de 10 por 10. Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí un 10 y aquí otro 10. ¿Cuáles son las otras dos variables que necesitamos? Pues necesitamos poner cuántas filas va a tener. Lo pondremos como FA. Y también tenemos que poner el número de columnas que vamos a necesitar. Lo ponemos como FA. Filas en A, columnas en A. Siguiente, como vamos a tener que hacer un doble bucle FOR, necesitamos otras dos variables. Estas van a ser I y J. Que lo que van a hacer es recorrer las filas y las columnas de nuestra matriz. Seguimos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues preguntarle al usuario cuántas filas y cuántas columnas va a tener nuestra matriz. Muy sencillito. Si lo ponemos así. Dime cuántas filas tiene nuestra matriz A. Punto y coma porque ya hemos terminado el code. Y luego esto lo tenemos que guardar en algún sitio. ¿En qué variable lo vamos a guardar? Pues vamos a guardar en la variable FA. Siguiente, una vez que hemos puesto las filas, pues tenemos que hacer las columnas para ir un poquito más deprisa. Copiamos y pegamos. Y aquí en lugar de poner filas, ponemos columnas. Y como lo vamos a guardar en la variable CA, aquí en lugar de FA, ponemos una C. Perfecto, seguimos. El siguiente paso lo que tenemos que hacer es poner dos bucles FOR. Ahora voy a explicar con más detenimiento para qué son. El primero va a ser desde i igual a 1 hasta i menor o igual que las filas en A. Y esto es i más más. Es decir, vamos desde i igual a 1 hasta i menor o igual que las filas que tiene A. Y vamos sumando de 1 en 1, de fila en fila. Siguiente, ¿cómo ponemos la estructura de un bucle FOR? Abrimos y cerramos. Y aquí necesitamos otro bucle FOR. Vamos a poner FOR desde i igual a 1 hasta... Bueno, en este caso sería con J. Desde J igual a 1 hasta J menor o igual que CA. Primero lo hemos hecho con las filas y luego lo hemos hecho con qué? Con las columnas. Y esto va a ser de uno en uno. Es decir, vamos a recorrer columna a columna. Siguiente paso. Ponemos la estructura del bucle FOR. En el segundo bucle FOR lo que tenemos que hacer es decirle al usuario que nos vaya diciendo las posiciones. En este caso sería de la siguiente manera. Vamos a decir, dime la posición. Dos menores. Y otros dos menores. Abrimos comillas. Ponemos un guión. Yo les explico para qué sirve esto. Dos menores. J. Otros dos menores. Y lo que vamos a hacer para dejar una separación es poner dos puntos. Así. Como ya hemos terminado nuestro code de imprimir. Punto y coma. Y esto lo tenemos que guardar en alguna variable, ¿no? ¿En qué variable va a ser? Pues en la matriz. Y esto lo vamos a guardar por posiciones. Cogemos y esto lo ponemos como i. Y esto como J. Porque van a ser las filas y las columnas. Punto y coma. Vale, ¿qué está haciendo exactamente esto? Pues como bien sabemos, las matrices se componen de filas y columnas y son posiciones. La posición 1-1, ¿dónde se encuentra? Primera fila, primera columna. La posición 1-2, ¿dónde se encuentra? Primera fila, segunda columna. Entonces lo que estamos haciendo es posición a posición. Posición 1-1, ¿cuál va a ser? Pues el usuario lo introduce. Posición 1-2, ¿cuál va a ser? El usuario lo introduce. ¿Y cómo funciona exactamente esto? Pues vamos con el primer bucle for. Lo que estamos haciendo primero es ir por filas y dentro de la fila vamos recorriendo las posiciones fila-columna. Es decir, 1-1, 1-2, 1-3. ¿Por qué esto es así? Porque el bucle for lo que está haciendo es, empezamos por la primera fila y hasta que no acabes todas las columnas, no pasamos a la siguiente fila. Entonces, ¿cómo está haciendo esto justamente? Empezamos por la posición y, y va a ser 1. Imaginaos que nuestra matriz es 3x3, que es 3 filas, 3 columnas. Por la primera fila va a tener 3 columnas, 3 posiciones. 1-1, 1-2 y 1-3. Entonces, j está representando a las columnas. Hasta que no lleguemos a nuestra última columna, no pasa a la siguiente fila. Entonces, ¿cómo funciona esto? Posición 1-1. Le damos cuánto vale ese valor. Posición 1-2. Le decimos cuánto vale ese valor. Posición 1-3. Le decimos cuánto vale ese valor. Y en el momento que llega a la posición 1-3, al ser una matriz 3x3, que es nuestra última posición, lo que va a hacer es pasar a la siguiente fila. Pasamos a la siguiente fila. ¿Qué es lo que hace? Pues, dime la posición 2-1. Dime la posición 2-2. Dime la posición 2-3. Siguiente. Pasamos a la siguiente fila. Fila posición 3-1, 3-2, 3-3. Y una vez que hemos acabado ya de guardar todos los datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, imprimir la matriz entera. ¿Cómo haríamos esto? Muy sencillito. Cogemos otra vez nuestra estructura del doble bucle for. Control-C. Control-V para ir un poquito más rápido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Este code. Ya no tiene sentido. Este team ya no tiene sentido. Nosotros ya no queremos asignarle a las variables unos números. Lo que queremos es imprimirlo por pantalla. Pues, solamente nos hace falta un code. ¿Cómo lo vamos a imprimir? Muy sencillito. Lo que le vamos a decir al programa es que imprima lo siguiente. A y J por posiciones. Y lo siguiente, para dejar un espacio, para llevar la misma estructura que tiene una matriz, vamos a poner menor-menor, abrimos comillas, una barra T y un punto y coma. Siguiente. Tener en cuenta que ahora mismo lo que está haciendo esto es, imprimo, empezamos por la primera fila. Y hasta que no hagas todas las columnas de la primera fila, no pasa al siguiente. Entonces, ¿qué haría esto? Pues, posición 1, 1, te la imprime. Deja un espacio. Posición 1, 2, te la imprime. Deja otro espacio. Posición 1, 3, en el caso de una matriz 3x3. Y hemos terminado. Coge y deja un espacio. ¿Y cómo hacemos para colocarlo? Justamente bajo la siguiente fila. Pues, una vez que termina el bucle segundo, lo que vamos a hacer es poner aquí un enline. Y esto lo que nos está haciendo es saltar a la siguiente línea. Vamos a comprobarlo imprimiéndolo. Vale, vamos a dejar en la parte izquierda lo que es el código de programación y en la parte derecha las impresiones. Dime cuántas filas tiene nuestra matriz A. Vamos a hacer una 3x3. 3. Dime cuántas columnas tiene nuestra matriz A. Nuestra matriz A va a tener 3 columnas. Perfecto, ahora lo que va haciendo es pedirnos las posiciones. 1, 2, 4, 5, 6. No las podemos inventar. Esta es una prueba para ver que sale bien la matriz. Perfecto. Pues, aquí ya tenemos nuestra matriz completa. Vamos a volver a repasar con el código de programación que está haciendo esto justamente. Esto justamente, nos vamos a la primera fila. Y lo que os decía, empezamos por esta primera fila. Y hasta que no llegue a la tercera columna, que es la última, no pasa a la siguiente fila. Posición 1, 1, aquí la tenemos. Posición 1, 2, aquí la tenemos. Posición 1, 3, aquí la tenemos. Que es justamente esta columna. Cuando llega a la tercera columna, como ya hemos terminado este bucle for, ¿qué hacemos? Pasamos al primer bucle for. Que tenemos nuestra segunda fila. En nuestra segunda fila volvemos otra vez. Posición 2, 1. Posición 2, 2. Posición 2, 3. Entonces, cuando llega a la tercera columna, ¿qué es lo que hace justamente? Vuelve al inicio del bucle for. Entonces, aquí como solamente nos queda ya la tercera fila, hemos empezado por la primera. Hemos ido por la segunda y acabamos con la tercera. 3, 1, aquí. 3, 2, aquí. Y 3, 3. Como ya hemos terminado tercera columna, nos vuelve a la primera. Y como ya hemos acabado también las filas, que ya tenemos tres filas, acaba nuestro bucle for. Por si hubiéramos puesto una matriz 4x4, pues hubiera seguido con la cuarta fila y con la cuarta columna. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!